En los tiempos en que los europeos del Renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Iván Vélez, escritor de varios libros sobre el tema y director de la fundación de Naes. Yendo a las fuentes, desde luego el imperio generador español o hispánico no tenía como objetivo exterminar a la población y a las pruebas me remito, no hubo tal exterminio ni tal genocidio. Y Patricio Lons, del canal de Youtube, Historia con Patricio Lons. La gente cree que nosotros éramos de España y no es así, nosotros éramos España, como que me diga que Entre Ríos o Formosa son de Argentina, no, son argentinas. Formarán parte de una charla sobre el descubrimiento de América. Contado cuando éramos pequeños en los colegios, porque trasladando a mi esperanza personal, yo cuando estaba en el colegio nunca había oído hablar de estos términos. Te tienes que ir informando un poco tú solo, coger libros de autores, que por cierto tenemos uno hoy aquí entre nosotros que nos va a hablar sobre el tema. Y también, por ejemplo, en la universidad hay casos excepcionales, pero también quiero hacer hincapié en que no se trata nuestro pasado como se debería. Y nos dejamos, sobre todo los jóvenes, guiar por un montón de prejuicios o etiquetas. Vivimos en un mundo actual en el que la etiqueta está a la orden del día. Y el problema es escapar de ella y querer informarte sobre el tema como un descubrimiento de América. Ya que la mayoría de la población es extraño, pero sigue considerando que esto es un genocidio. Ya sea en cualquier ámbito de la vida cotidiana, te vas a encontrar alguien que te va a decir que cómo opinas diferente a lo que opina. Por ejemplo, ciertos sectores políticos que siempre tienen esa visión buenista de la historia, que quieren mirar el pasado con los ojos del presente. Y bueno, sin más preámbulo, para esto hemos traído aquí a dos invitados muy especiales. El primero de ellos vamos a hablar con Iván Vélez, que es un escritor. Vamos a hacer rápidamente su biografía. Es un escritor de libros como el de Sobre la leyenda negra, que lo vais a ver aquí en pantalla, que se podría considerar que es una obra de referencia para todas las personas que quieran estar investigando un poco a fondo todo lo que tiene que ver con la leyenda negra. Luego también ha escrito otro libro como El mito de Cortés y otro que me he leído, que es Nuevas mentirosas, que he de decir que está bastante bien, muy exhaustivo en los datos. Y bueno, también, Iván, si te parece, para comenzar, me gustaría que nos contaras cómo, siendo arquitecto, porque tienes la carrera de arquitectura, de repente vas y te aficionas por estos temas. Y luego ya, que sé que es una pregunta que te habrán hecho bastante, ¿qué es para ti la leyenda negra? Y yo imagino que intenta dar una respuesta diferente a lo que has dado en programas como InterEconomía, que, por cierto, ahora se llama El Toro. Bueno, pues nada, Muelo, gracias, por cierto. Lo primero, por cierto, por la invitación. Y es la primera vez que coincido con Patricio López, es decir, que más o menos hemos estado en sitios comunes, pero nunca en un mismo programa que yo recuerdo. Bueno, pues ¿por qué me meto yo en este berenjenal? Bueno, pues porque aunque uno estudia una carrera por motivos muy diversos, pues en mi caso siempre me ha interesado la historia de España. Y yo creo que a la hora de ahondar en la historia nuestra, en cualquier momento, de manera obligada, te vas a enfrentar a esas visiones sobre el pasado y necesariamente acabarás confrontando con una visión completamente negativa, que es lo que se llama la leyenda negra. Es decir, que el tipo que pretenda hacer una historia puramente positivista de lo ocurrido, pues casi tiene que aislarse de ese ruido de fondo que es la leyenda negra. La leyenda negra sería, pues una especie, yo siempre digo, y siento no hacerte mucho caso porque es difícil dar una versión diferente a la que uno va a tratar. Yo creo que es una distorsión o una especie de criba, voy a intentar salirme si puedo de lo habitual, es una selección de una serie de aspectos de nuestra historia que atiende a lo más negativo, de hecho el negativo oscuro, turbio, ¿verdad?, de nuestra historia que además tiene esa connotación universal e imperial. Yo creo que la idea de imperio que tiene una muy mala fama, en una ocasión de leyenda negra, entendiendo imperio solamente de una manera negativa, como de una manera impositiva de estar en el mundo, bueno, pues como tiene esa condición imperial y tiene además el componente católico, yo creo que esos factores tan importantes y tan denostados desde determinadas perspectivas, pues son los que hacen que por parte de muchas personas solo se vean esos excesos cometidos en todo despliegue humano, todo despliegue de esa escala. Claro, la idea de leyenda negra involucra, ya digo, cristianismo, en este caso catolicismo, e imperialismo, o imperio si se quiere. Lo que pasa es que en el caso que nos ocupa, pues casi es redundante, porque el imperio católico es a la vez pretendidamente universal, con lo cual, pues esos son los aspectos que crean o que causan muchos chirridos en determinados oídos. Y bueno, pues la leyenda negra, ya digo, sería quedarse solamente con los aspectos negativos de un imperio español, pues que desde esa perspectiva, puesto que hubo matanza de indígenas, sería escritamente genocida, puesto que hubo una implantación o imposición del catolicismo, sería intolerante, y todo lo que de ello se deriva. ¿Qué ocurre? Pues que para que esta visión se imponga hay que abstraer el contexto, hay que abstraer el contexto, porque ni los españoles fueron los únicos que obligaron, con diverso grado de cumplimiento, a las sociedades con las que entraron en contacto a convertirse a su religión, no hay más que ver el mundo protestante con una serie de limitaciones civiles, políticas y casi vitales enorme, ni somos la primera sociedad política que desborda sus límites, en este caso peninsulares, para buscar riquezas y formas de vida mejores. Pero la leyenda negra, digo, se queda con esos aspectos. Perfecto, Iván. Y luego, además, lo que vamos a hacer al final del programa es trasladarlo, sobre todo, a la actualidad, de qué partidos políticos se aferran a esta leyenda negra, que creo que también es un tema muy interesante. Y bueno, vamos a presentar al otro invitado, que es un argentino, vais a decir, ¿qué hace un argentino aquí hablando ahora de España? Y bueno, Patricio seguramente nos va a dar su visión de todo esto, porque nos gustaría saber, Patricio, te interesa tanto España, y me gustaría que me dieras también, si quieres, o imagino que estarás de acuerdo con todo lo que hay, Iván, tres palabras rápidas o una frase rápida de lo que significa para ti la leyenda negra, y muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a vos, Javier, y me alegra muchísimo que me hayas reunido con un amigo como Iván. Nunca nadie nos pudo juntar, y acá veo un joven estudiante de periodismo, así que creo que vas a ser un gran periodista. Muchas gracias, Patricio. Además, me convenciste entre gallos y medianoche de esto, y luego te veo hacer un tráiler donde parezco con Iván, fantástico. Qué menos. Mira, te digo, yo me creé, soy una generación donde no había leyenda negra en la Argentina, no se enseñaba un discurso antiespañol, nosotros cuando hablábamos de la independencia hablábamos de la lucha contra los realistas, no contra España, nunca figuraba España. Entonces, de hecho, yo se preguntaba, ¿pero no estábamos en guerra contra España? Y no, era contra los realistas, entonces era como acotado. Pero lo curioso es que a nosotros se nos enseñaba a admirar el descubrimiento de América, cómo tres hombres, con la ayuda de los reyes católicos, habían logrado unir al planeta. Y luego, otras cosas que estudiamos, yo de chico tuve que estudiar la historia de todos los virreyes del Río de la Plata, y ahí me di cuenta que teníamos un pasado peruano, porque el virreinato del Río de la Plata nace en 1776, y antes habíamos formado parte del virreinato del Rú. Y luego me encuentro con que como virreinato del Río de la Plata habíamos derrotado a los ingleses que nos invadieron en Buenos Aires en 1806 y 1807. Y empiezo a ver que en las fuerzas criollas se gritaba a viva el rey, que el jefe de las milicias rioplatenses había un militar francés, Santiago de Liniers, y que además los indios lo habían ayudado. Evidentemente, y que los ingleses realmente eran perversos. En la segunda mitad de ese cuarto grado, que tenía nueve años, era al revés. Los ingleses eran buenos, España pasaba a ser mala, Liniers pasaba a ser traidor. Era realmente bastante incoherente. Es una cosa enciclopédica, propia de la mente de la ilustración. No había ilación entre una cosa y la otra. Y bueno, charlando con mis padres, que eran familias antiguas de la Argentina, empecé a rastrear y que había una historia que no cerraba. Luego está el hecho absurdo de que no cambio de lengua y de religión. De acá está México y somos 20 países diferentes. Eso en Europa se puede dar solamente entre Francia y Bélgica, y no toda Francia es francófona. En algunas zonas así de frontera. Pero lo que ocurre en América era un plano de absurdo. Obviamente con los años, algo que fue un detonante para nosotros contra toda idea de leyenda negra, fue la guerra del Atlántico Sur en 1982 por las Islas Malvinas. Cuando en aquel momento, todas las naciones del orbe hispánico nos ofrecieron ayuda. Y nosotros estábamos sorprendidos, porque los argentinos, sobre todo en Buenos Aires, donde yo vivo, en el norte argentino, el norte es mucho más español. Pero en Buenos Aires hasta nos preguntamos ¿y qué tenemos que ver con toda esta gente? Y hasta que un profesor dijo, bueno muchachos, hablamos todos el mismo idioma. Somos todos hijos de Castilla y León. Por eso habrán visto que puse la bandera de Castilla y León. Es verdad. Porque es la primera bandera que hundió en América. Nosotros originalmente somos castellanos e hijos de Isabel. Entonces, bueno, en esa circunstancia, donde incluso murieron por lo menos dos marinos españoles en la guerra de Malvinas, quiero aclarar, que vivían acá de chicos, formaban parte de la Marina Mercante Argentina. Cuando comienza la guerra, el buque donde ellos estaban, que se llama Isla de los Estados, se moviliza y ellos les ofrecen bajarse. Que no estaban obligados a participar, se les mantenía la fuente de trabajo, pero que no se sintieron obligados. Ellos dijeron, somos españoles, por eso estamos obligados a pelear, porque está peleando la Argentina. Eso para nosotros fue un shock impresionante, cuando vemos que el consulado argentino en Barcelona se abarrota de españoles pidiendo venir a pelear con nosotros, cuando miembros de la Legión, militares españoles quieren venir a pelear, cuando vemos que hay guatemaltecos que ofrecen sus fuerzas armadas, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Perú envió un avión de caza de combate, voluntarios de Uruguay, de Bolivia, de Paraguay, hasta de Brasil, realmente fue un shock apabullante para nosotros. Luego de la guerra de Malvinas, viene el cambio de régimen, viene la democracia, y sí, en estos últimos 40 años, hay un ataque sistemático en la educación a España, y un contraataque sistemático por parte de muchos criollos de bien. Por ejemplo, ustedes habrán visto en algún video mío que yo tengo esta otra bandera, la muestro rápido, que es el aspa de Borgoña. Y yo hoy no la puse porque sé que para algunos de ustedes tiene otro significado, pero para la Argentina es bandera oficial de cinco regimientos. Bueno, con esta bandera, cada vez la van a ver flamear más en cada vez mayor cantidad de actos políticos en la Argentina. Actos que tienen algún carácter patriótico se ven la aspa de Borgoña. Entonces, hay un reverdecer. A mí me han hecho más de 200 entrevistas en televisión argentina hablando de la herencia española, y hoy ya hay periodistas que opinan lo mismo y que lo están comentando. Hay numerosos maestros y profesores que también lo dicen. Es decir, hay una recuperación de nuestra identidad española. Poco a poco se está haciendo notar. Tuvo que ver también con lo que dijo. Sí, sobre todo tuvo que ver con algunas declaraciones de algunos veteranos de la guerra de Malvinas. Te cierro con dos o tres cosas, ¿no? Los pilotos argentinos se lanzaban en picadas sobre los buques ingleses al grito por la Virgen de Loreto. El teniente Esteves, que muere en combate en Malvinas, elegir una carta a su padre, era un oficial de élite de la compañía de comandos, y le dice un párrafo dentro de la carta, que la pueden buscar en YouTube o en Google, dice, papá, gracias por hacerme argentino católico de sangre española. Y para los oficiales de la Fuerza Aérea Argentina, ellos consideran que la guerra de Malvinas fue la última carga de caballería de la catolicidad hispánica. Y se fue el último ataque español, la guerra de Malvinas. Así que, fíjate cómo, a pesar de la propaganda, hay algo muy profundo, hay un amor a España. De hecho, el piloto más destacado de la Fuerza Aérea Argentina, el capitán Carvalho, dijo, yo amo España. Dijo, porque España nos trajo todo. Y esas cosas son muy fuertes y cada vez circulan más en las redes sociales y en los medios de comunicación. Qué bueno todo esto que nos comentas, Patricio. Siempre es bueno saber todos estos datos. Muy interesante saber que hay bastantes argentinos que apoyan todo lo que fue España en un pasado. Y como estamos hablando de la charla en el descubrimiento de América, vamos a empezar ya, vamos a meternos en materia. Si te parece, Iván, me gustaría hacerte una pregunta rápida, concisa. Para todas esas personas, bueno, imagino que la respuesta puede ser un poco más amplia, pero para todas esas personas ahora mismo que no conozcan muy bien el tema, ¿cómo se les puede explicar que 400 españoles llegaran a tierras como la de Tenochtitlán y de repente contra todo un imperio mexica con una desproporción de 50 hombres a uno consiguieran vencer a este imperio? ¿Qué pasa? ¿Éramos unos barbudos que fuimos ahí a saquear y violar o es que aquí hay algo más? Iván, cuéntanos un poco. Hombre, yo creo que hay algo más. Hay algo más. Y hay todo un pasado que arrastra en esos barbudos, como tú bien dices, que es el llamado término que está en cuestión, ya sabemos, de la reconquista. Pero bueno, desde luego, todo el avance cristiano, si se quiere llamar así, hacia el sur de la península, la culminación de la conquista de ese territorio en manos de las sectas maométicas, pues configura una forma de actuar que es la que se exporta en lo que se llamó luego Nueva España. ¿Ahí quiénes llegan? Ahí llegan los barbudos, pero esos barbudos vienen de experiencias personales o familiares, peninsulares, también italianas. Es decir, son la élite de la milicia europea. Pero además, y esto es muy importante, porque aquí entraría en cuestión la figura de Hernán Cortés, por supuesto, lo que vienen es con una experiencia histórica de pacto, del establecimiento de alianzas. Y de hecho, ese grupo tan pequeño consigues tan gran éxito por varios factores, entre ellos, por supuesto, la superioridad táctica, por ejemplo. Y otra serie de efectos, el de la pólvora, el de los caballos, pero a mí me parece que el de la táctica quizás sea más importante, que los caballos eran pocos y la artillería era poca y lenta. Pero sobre todo por ser capaces, y lo dice el propio Cortés, de moverse en un mundo de discordia. Porque en realidad lo que delata ese éxito es el hecho de que en el mundo prehispánico no había un indio en abstracto, sino que había una serie de comunidades, un mosaico de comunidades con diferentes grados de civilización y desde luego no en una convivencia armónica, sino con un sojuzgamiento de unos hacia otros. Son los pueblos sojuzgados los que se unen a esos barbudos en los cuales ven una oportunidad de atacar a sus enemigos más viscerales. Y esa es la explicación básica. O sea, ¿se podría considerar más una guerra civil que una conquista al uso de América, guiada por mentes europeas? Bueno, vamos a ver, tiene componentes de guerra civil, pero también es cuestionable ese adjetivo, porque claro, no se trata de una guerra entre dos facciones internas a una sociedad política, o queramos llamarlo, sino de una sociedad que está esclavizando a otras. Yo diría que son guerras, fíjate lo que te digo, que es un poco provocador, casi de liberación. Y no es una opinión que sea yo el primero que caracterice a Cortés como un libertador. Pero es un libertador de esos pueblos con respecto a los mexicas. Alguien dirá, bueno, pero para colocarlos bajo el yugo español. Bien, el hecho de que tras la derrota de la noche triste, sus aliados telascaltecas mantengan el respaldo es porque consideran que las condiciones de pertenencia o de obediencia o de sujeción al emperador Carlos son más favorables que el mantenimiento del poder mexica. Perfecto, Iván. Yo creo que ha quedado muy claro. Patricio, me gustaría saber cómo explicarías tú, desde tu visión, que las Indias no eran unas colonias. ¿Cuál sería tu principal argumento? Si quieres rescatar alguno que no haya dicho Iván. ¿Alguno que tú quieras comentar? No, primero adhiero perfectamente a lo que dijo. No fue una guerra civil. Hay un libro que recomiendo de Cristian Iturralde que se llama 1492, fin de la barbarie en América que es un escritor argentino. Eran demasiada multitud de tribus. Esas tribus dispersas vamos a pensar lo siguiente. Eran personas que vivían en un estado de conflicto espiritual, inclusive. No solo hubo una habilidad militar y una habilidad diplomática sino que los pueblos antiguos de América le pasaba lo mismo que los pueblos paganos de Europa ante el cristianismo. Eran personas angustiadas por el sentido de la vida con idiomas algunos muy reducidos lo cual implicaba también un pensamiento mucho más reducido. Es decir, las lenguas aborígenes no permitían un desarrollo de la teología, de la filosofía. Vos pensás que España les trae de golpe el logos griego y el verbo y el verbo de Tierra Santa. ¿Cierto? Todo. Orden romano, filosofía griega, fe de Tierra Santa y un coraje en un montillo de unas personas que venían en montes flotantes como les decían los indios. Entonces, evidentemente los pueblos de América se dieron cuenta que había un salto cualitativo con esta gente que encima lo libera y que encima les enseña inmediatamente a diversos cambios hasta la comida. Vos pensás que España le aportó a la aborigen el 90% de la dieta cárnica y cerealera. Le enseñó que la construcción no solamente significaba pirámides sino que también se podían hacer acueductos que también se podían hacer catedrales y cuando los indios conocen la religión cristiana y preguntan ¿pero qué sacrificios hay que hacer? ¿qué sacrificios sumaron? No hay que sacrificar a nadie. Para ellos Jesús pasa a ser el Dios bueno. Así le llamaban la primera generación de indios le llamaban a Jesús el Dios bueno porque los otros dioses eran malos. Entonces, este era bueno e inmediatamente adhieren. Entonces, esa gente evidentemente encuentra un sentido de su vida, ¿no? Entonces, empiezan a entender lo que es el fenómeno de la ciencia y la revelación de la religión, ¿cierto? Son los dos componentes que hoy tiene la civilización. Entonces, con los españoles desarrollan nuevos usos, hábitos y costumbres y una cultura de mestizaje. Por eso podemos decir que hubo conquistadores. Acá esto lo dijo hace poco un político argentino que es candidato a diputado que se llama Guillermo Moreno. Dijo, hubo conquistadores pero no hubo conquistados porque se hizo un mestizaje donde los pueblos naturales evidentemente empezaron a aprender los elementos de cultura española y con esa y esa cultura, ¿qué es la cultura? El filósofo argentino Alberto Buel habla de la hermenéutica de la cultura que es la capacidad que tiene el hombre de tomar de la naturaleza lo que la naturaleza por sí sola no te da. Entonces los niños tendrían árboles los españoles enseñaron a construir muebles entonces vos te das cuenta que les enseñaron a poner su pensamiento en papel escrito vos decís bueno, hoy podés escribir es más, podemos tener esta conversación a 10, 12 mil kilómetros de distancia y encima con Iván que no está al lado tuyo esto es fantástico pero en aquel momento el primer WhatsApp era poder poner un pensamiento en dibujo o sea, pintar las palabras como decían dibujar las palabras escribir ponerlas en un papel y ese papel trasladarlo a otro lugar trasladando un pedido una orden un deseo te das cuenta que un socorro lo que fuese te das cuenta que el avance era enorme hacia los pueblos saltaron acá del neolítico del paleolítico a la edad moderna en dos, tres generaciones calcular que ya la tercera generación de aborígenes en contacto con los españoles ya tenían universidades ya eran universitarios ya había escuelas de nobles incluso para mujeres para indias por ejemplo para las indias nobles americanas había escuelas entonces había un montón de avances que eran importantísimos para la época ¿cierto? creer que esto era un edén o que primero es una mentira había esos juzgamientos y segundo creer que también ese avance se podía hacer sin ningún error sin ningún abuso es decir España mandó los hombres más valientes que tenía no mandó un grupo de psicopedagogos especialistas en problemas de niños con atención no mandaba rudos soldados que venían de agarrarse a sablazos contra los muertos durante ocho siglos obviamente que muchas veces tomaron actitudes duras pero este pero en realidad los abusos eran la excepción a la regla la honestidad era la norma ahora es al revés la honestidad de los políticos en Argentina y en España veo que es igual la honestidad es la excepción y el abuso de poder es la regla ¿cierto? un paralelismo entonces acá se han invertido la situación y se ha creado una historia que es como una acción de contrainteligencia donde lo bueno parece malo y lo malo parece bueno vos no podés hacer una sociedad pensando que ibas a ser una suerte de Arcadia Feliz con ¿te acordás del personaje de Ludovico II de Baviera que construye el castillo de Neusbanstein que soñaba un mundo idílico con música de Wagner no las cosas se hacían con mucha dureza con muchos miles de kilómetros navegados y caminados y enfrentando climas hostiles encima un imperio de norte a sur que tenía que irse adaptando a distinta flora a distinta fauna a distinto clima entonces realmente fue una epopecia de titanes perfecto Patricio también muy claro todo lo que nos has contado Iván me gustaría porque nos está comentando Patricio que era la excepción que confirmaba la regla la regla imagino que las reglas las dictaban desde la corona me gustaría saber si la corona española hacía leyes promulgaba leyes e iba en contra de la esclavitud porque seguramente mucha gente que no se haya documentado sobre el tema se pensará que es que estos conquistadores estaban respaldados por la corona pero imagino que ahí están los juicios de residencia y un montón de cosas que nos puedes comentar Iván para toda esta gente bueno vamos a ver pues la corona desde el codicilo de Isabel I de Castilla establece una serie de pues de beneficios o de protección sobre los indios a veces casi paternalista no podemos no podemos engañarnos luego después tenemos pues 1512 1542 hay un montón de reglamentaciones que van orientadas a la integración de los naturales que es un poco el término utilizado en el momento en la época hay además varias perspectivas hay varias perspectivas está la perspectiva de Bartolomé de las Casas está la perspectiva de Juan Giles de Sepúlveda de de Raigambre Aristotélica hablando de si son o no son bárbaros si hay posibilidades de una guerra justa todo ello pues por supuesto en relación también con la visión del momento como es lógico con un canon cristiano evidente y frente a esta normatividad frente incluso a la a la controversia de la idea de la ley que lo que está que lo que que lo que discute si se debe o no continuar con la conquista una pregunta perdona perdona cortarte es la primera vez que un imperio y no sé si en la historia ha pasado que se cuestiona la moralidad de una conquista claro claro y la detiene de hecho y de hecho además viene precedida por las leyes nuevas en las cuales se acaba con la con la bueno se regula la encomienda para evitar además pues los abusos con respecto a la población indígena claro todas estas leyes es un corpus las leyes de indias tremendo no anulan la realidad de abusos particulares le digo esto porque hay que distinguirlo es decir el hecho de que tú regules una carretera y su velocidad no impide que alguien se la salte pero desde luego están puestas esas medidas digo esto para evitar pues la idea de que la propia ley ya se implanta en la realidad de un modo absoluto pero como tú bien has dicho además hay juicios de residencia y algunos de ellos muy duros que les costaron la vida a sus enjuiciados estoy hablando de un niño de Guzmán y algunos otros es decir la gente que realmente cometía graves abusos era castigada estamos hablando también de una sociedad no olvidemos lo digo porque Patricio ha hecho ya alguna alusión cuando ha hablado de los nobles indígenas una sociedad estratificada de un modo muy concreto es decir no es lo mismo ser hidalgo que no serlo ser noble que no serlo lo digo para que no de mismo modo que yo he negado la posibilidad de un indígena digamos neutro y casi arcádico el mundo de la sociedad española tenía una estratificación muy concreta y de hecho se establece un reflejo con respecto a las poblaciones indígenas que no es lo mismo para un español ser un indígena noble que no serlo entonces en esta marabunta de problemas a los cuales se intentó buscar solución es donde se va desarrollando toda esta legislación que ya digo va tratando de incorporar al indio ¿quiere esto decir que no hubo indios esclavizados? los hubo evidentemente los hubo además de acuerdo con las leyes de la época por ejemplo los indios alzados es decir aquellos que renegaban de la figura del monarca español o de la soberanía española podían ser esclavizados evidentemente eso daba posibilidad de que se buscara o se o se o se afrentara a diversas comunidades para que una vez alzados hubiera legitimidad de esclavitud por supuesto pero la ley trataba de impedir eso estos son factores absolutamente esenciales por eso quiero poner estos ejemplos esclavitud la había pero era la la esclavitud africana negra una esclavitud extendida en todo el orbe cristiano de la época lo digo por contextualizar y además por motivos bíblicos remitiéndonos a cama es decir que que esa es la realidad del imperio español y desde luego la legislación fue siempre tendente a la protección y a la integración del indio perfecto Iván además es que ahora mismo descubrimiento de América sobre todo la juventud lo asocia mucho con esclavitud y es que es bueno estos apuntes que nos has comentado porque desde la corona como estamos viendo intentaban impedirlo luego claro hay excepciones que confirman la regla como también rescatando un poco lo que ha dicho Patricio que Patricio vamos a continuar ahora contigo que esto es una duda que yo tengo y es bastante yo creo que es bastante interesante porque como es que el indigenismo se identifica antes por ejemplo con el mexica antes que con el salcalteca con los que se sublevaron porque se sigue esta corriente parece ser que Patricio sin nombre de los mexicas para 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 el nuevo estado de México ¿no es cierto? pero los mexicas además porque estaban en la zona justamente de la ciudad de México pero ¿qué te iba a decir? en realidad había miles de tribus que además no tenían identidad común como un estado común se corta un poco las declaraciones de Patricio a ver si las puede solucionar imagino que será problema de wifi bueno si te parece Iván continuamos contigo para que no se quede la charla aquí a medias no al rescato Patricio ya ya puedes perdón no se me escuchó lo que había dicho no mucho el final bueno te lo te lo resumo un poco primero quiero agregar algo a lo que dijo Iván la esclavitud de aquella época tenía esas leyes hoy tenés una esclavitud moderna donde el estado te saca el 50 o el 60% de tus ahorros y hasta te diría que te está comiendo tu futuro generándote problemas a futuro para la próxima generación así que cuidado que estamos viviendo una esclavitud moderna que asusta bastante más esto que no puedas a veces ni salir de tu casa y te planten una situación de temor cuando somos hijos de pueblos heroicos y ahora parece que tenemos que estar todos amedrentados en nuestras casas con leyes realmente draconianas más propias de un estado soviético que de un estado libre así que cuidado que hoy estamos viendo una nueva esclavitud que es mucho más desagradable te decía con respecto a los pueblos de América no tenían una identidad común no es que ellos consideran que formaban parte de una nación o de un estado o que incluso estaban dentro de un continente no tenían idea de que había otros continentes eran realmente de lados del mundo es decir el mérito de España el de Colón y de Sebastián Elcano es que unificaron en el globo terrestre lo convirtieron en una sola en un solo juego en un solo universo con respecto a los pueblos había pueblos creo que los Tlaxcaltecas tenían mucho más méritos y los Totonacas y mucha gente o los Tarahumara que vivían con un sentido de civilización mucho más amable que los Aztecas mira ahora que hemos tenido un eclipse hasta en eso las diferencias que tenían para los Incas un eclipse era que la luna y el sol estaban haciendo el amor y por eso se retiraban para los Chipchas era que era una pelea matrimonial entre la luna y el sol y entonces había que esperar a que se reconciliaban pero para los Aztecas había que hacer un sacrificio humano y matar una doncella para que el sol vuelva a salir ¿cierto? y la primera discusión que tuvieron con los españoles fue cuando los españoles les impiden que maten una doncella y estaban muy preocupados porque consideraban que el mundo iba a quedar sumido en la oscuridad pero ¿qué te iba a decir? si es cierto que la digamos la tribu más fuerte eran los Aztecas hace poco me pasó hace un par de años unos dos periodistas mexicanos tuvimos una reunión acá en Buenos Aires y un amigo común le dice quiero saludar al gran pueblo Azteca que luchó contra el opresor español entonces se levanta uno de ellos y dice mire le voy a aclarar algo todos tenemos errores en la vida de los dos el único Azteca soy yo y soy Azteca en cuarta parte mi amigo es Tlaxcalteca también en cuarta parte o menos porque estamos muy mezclados si España no hubiese venido no hubiésemos sido amigos ¿por qué? porque posiblemente yo me lo estaría comiendo o tal vez mis antepasados si hubiesen comido a los antepasados y ya no existiría más su tribu y mi misma tribu se habría asumido el lugar de matar y comer a todos los demás que a nosotros mismos ¿dónde quedaba eso? ¿dónde terminaba? obviamente que terminamos con una humorada de decirle que íbamos a retirar los cubiertos a la hora de cenar para que no se comiera nadie pero en el fondo si España no llegaba y con España si no llegaba la cristiandad no llegaba el sentido de la vida al que adhirieron masivamente todos los aboristas con respecto a los números que se utilizan son por lo general falacias es decir Rosenblatt que era un famoso demógrafo decía que en América se calcula que habría entre 14 a 16 millones de nativos desde los esquimales hasta los últimos en la Patagonia lo que si hubo en algún momento del siglo XVI XVII hubo un impacto virósico muy grande que provocó muchísimas muertes como también españoles que se enfermaran acá de enfermedades que no podían manejar y también se morían pero jamás hubo una política de exterminio quien si tuvo políticas de exterminio fue el protestantismo tanto Inglaterra acá como bueno el luteranismo lo que provocó en el norte de Europa como lo que provocaron los anglicanos en Inglaterra pero una política de exterminio jamás hubo por el contrario se integraban laboralmente en condiciones más felices menos felices puede ser pero los mismos indios descubrieron que accedían a un nuevo estilo de vida por eso crearon las repúblicas de indios y por eso cuando viene la independencia algo que se desconoce las tribus aborígenes en su gran mayoría perdón ¿dónde se cortó? no, no te decía las tribus aborígenes en su gran mayoría adherían a los ejércitos realistas es decir de hecho tenés generales realistas que eran aborígenes y que ellos mismos organizaban un ejército porque además tenían cajas de ahorro propias tenían fondos económicos ya en el 1800 entonces directamente ellos organizaban y la defensa de la fe la hicieron los aborígenes peleándose a veces contra blancos criollos que estaban traicionando y negociando con los ingleses la separación de América entre los tantos aborígenes y algunos criollos y criollos con sangre española que pelearon por la religión y por la unidad con España les comento una figura que es conocida para todos que son los antepasados de Diego Maradona la familia Fernández de Maradona en el 1810 1820 lucharon por la identidad católica de América mira es un dato súper interesante este Patricio además que seguro que a la juventud le agradece porque saben quién es Maradona y es un ejemplo bastante ahora mismo parece a seguir y no tanto las conductas extra personales vamos a dejar de menternos en este embrollo de Maradona vamos a continuar aquí con nuestra charla es interesante porque claro en una charla de una hora es muy complicado meter todo lo que requiere saber sobre todo para conseguir contrastar como el imperio allí no fue solamente para saquear y violar porque podemos caer en comparaciones con otros imperios lo que hicieron podemos ver por ejemplo viajes de Von Humboldt que es un geógrafo alemán que viajó a la zona pero bueno Iván sí que vamos a querer recurrir yo creo a algo que a lo mejor la sociedad no sabe mucho que es la comparación con el imperio anglosajón y es que ahora mismo por ejemplo tú viajas a México y te encuentras con que tienes un 60% de personas que son mestizas un 30% indígenas y un 10% se podría decir que son blancos y tú te vas a Canadá por ejemplo y te encuentras y dices dónde hay aquí un mestizo dónde hay un indio qué pasa aquí exactamente qué ha pasado qué no me han contado del pasado Iván podrías contárnoslo tú para todas las personas que no se lo han contado ni en las escuelas ni en las universidades pues sencillamente que precisamente por esa esa perspectiva católica que tiene el imperio español aquellos individuos aquellas sociedades trataron de ser integradas dentro de pues de las instituciones españolas con ciertas particularidades como ha dicho Patricio es decir hubo bolsas poblacionales que más o menos fueron estuvieron bajo la hegemonía prehispánica previamente transformada y porque el mestizaje pues es algo que está alentado desde las propias leyes pero incluso desde la propia perspectiva de aquellos españoles es decir que aquellos españoles tenían hijos con indias y muchos de ellos eran legitimados e incluso eran muy bien tratados yo el caso de Cortés que es el que más conozco pues hay que tener en cuenta que el hijo que tiene con una india llamada doña Marina es Martín Cortés al cual manda a la corte española no lo deja en una granja cuidando cerdos lo manda a la corte española en las cartas personales que se conservan de Cortés hacia Francisco Núñez que era su representante de España un pariente que tenía le habla de cómo hay que darle recursos para que el chico se comporte y pueda estar a la altura de los muchachos de su condición social es decir que lo que se hace es un mestizaje que creo creo yo que es congruente con esa visión integradora del catolicismo que teóricamente debe eludir el racismo frente a esto esta perspectiva está la perspectiva protestante de todas esas iglesias pues que consideran al indio simplemente un bárbaro que puede ser exterminado y de hecho si uno se da cuenta en el mundo hispánico hay una variedad de rasgos y de mezclas enorme y en cuanto pasas del río Bravo para arriba pues eso ya no ocurre es porque por simplificarlo con una fórmula muy manida para esos anglosajones el indio bueno era el indio muerto y era un individuo absolutamente inasimilable y bueno eso es más o menos lo que ocurrió que España lo que hace es llevar a cabo una labor de mestizaje enorme y además una labor que viene acompañada de muchos trabajos interesantísimos pues de elaboración de gramáticas de lenguas indígenas explicadas por la necesidad que se tiene de establecer comunicación con esos hombres dejados de la mano de Dios que no han escuchado la palabra bíblica la palabra de Dios pues ese que es la perspectiva del momento es la que se impuso y dio como fruto pues estas sociedades con un altísimo grado de población indígena que vuelvo a insistir es asimismo muy variada así que bueno pues esa sería un poco la explicación y una pregunta Iván a la hora de escribir un libro por ejemplo el del mito de Cortés ¿a qué fuente sueles recurrir? porque me suena haber escuchado en alguna entrevista te he escuchado decir que en España tiene un gran catálogo de archivos nacionales ¿son a los que sueles recurrir exactamente a la hora de hacer un libro? Sí los españoles o por mejor decir las personas que hablen español tienen a la distancia de un clic de ordenador acceso al archivo general de Simancas al archivo de Indias yo ahora estoy de hecho en Sevilla porque aquí está el archivo de Indias y claro los españoles perdón como tenían este interés en dejar fama y memoria de sí mismos pero también obtener premios a sus labores con una serie de probanzas y de relaciones dejaron muchísimo papel escrito entonces ¿cómo te acercas a las figuras de la época? pues simplemente accediendo además que tenemos la suerte de que hay muchísimo fondo digitalizado tú puedes ir a ver un montón de personajes historios yo de hecho ahora mismo estoy más o menos trabajando algunas personas secundarias en la conquista de México y de la Florida ¿por qué? pues porque dejaron muchísima documentación a su paso que nos permite pues saber si participaron en la guerra de Jalisco si estuvieron con Menéndez de Aviles es decir que los españoles tenían esta esta gran producción de papel y de tinta y que es la que nos permite pues reconstruir vidas porque claro estamos deslumbrados por las grandes figuras pero luego los personajes secundarios se aprecian también hasta qué modo ellos reproducen modelos previos y eso es una cosa o instituciones y cómo están insertos en ellas y eso creo que es muy importante y los archivos españoles ya digo esos públicos e incluso otros privados estoy pensando por ejemplo en el archivo de la Casa de Medina Sidonia pues ahí hay información ingente y el que quiera conocer aquel mundo de verdad lo que tiene que hacer es acceder a esos documentos y ver las inquietudes políticas económicas personales y de todo tipo que tienen aquellas personas y una vez conocidos todos estos datos ya los puedes comparar por ejemplo a imperios como el anglosajón y te das cuenta de las diferencias que no te han contado desde niño imagino y esto es muy interesante porque vuelvo a repetir en una charla así tan corta es muy difícil pero seguro que estamos consiguiendo abrir la mente a esa persona que a lo mejor no estaba muy interesado en el tema y dice bueno me voy a comprar un libro sobre por ejemplo uno de Elvira Roca o uno tuyo ya que estás aquí Iván y puedo indagar mucho sobre el tema y se aprende un montón porque te das cuenta de todo lo que no nos han contado desde las escuelas y bueno vamos a llegar a una sección en la que he pedido a algún estudiante que nos mande una pregunta por audio y me gustaría empezar contigo Patricio voy a ponerla a ver cómo la puedes contestar y bueno esta pregunta es para y bueno esta pregunta es para Patricio ¿se puede culpar a los españoles de todos los males que suceden en Hispanoamérica? Patricio ¿se puede culpar? ¿la has escuchado bien? sí perfectamente nuestros males comienzan en realidad con la independencia si nosotros éramos un país integrado desde la Patagonia Argentina hasta California y Nevada hasta la península de la Florida hasta Filipinas hasta la península ibérica y en cierto modo hasta el reino de Nápoles de Sicilia fíjate el creador del virreinato de Río de la Plata Carlos III antes había sido rey de Nápoles de Sicilia y de la orden de Carlos III que él toma los colores de la Inmaculada Concepción nosotros tomamos la bandera argentina así que en esto hay muchísimo de mitos lo que pasa que lo que se ha logrado es que la gente viva como en la alegoría de las cavernas la gente ve sombras le pone una luz en un trabajo de contrainteligencia y nos han confundido nosotros ese país integrado tenía integrada la moneda el Alto Perú lo que hoy es Bolivia y también en México se acuñaba la moneda más poderosa del mundo el Real de A8 yo le recomiendo a todos los que te estén escuchando busquen la historia del Real de A8 porque es fascinante fue la primera moneda global la primera globalización la organiza España y a su vez por ejemplo en el caso del Alto Perú al lado estaba Paraguay que producía la yerba mate que el mate es una infusión muy nutritiva que además limpia las toxinas del cuerpo sobre todo el que trabaja en la minería y las pampas argentinas producían la carne para darle la buena alimentación y el Perú tenía el puerto del Callao y Chile el de Valparaíso con lo cual se formaba el Galeón de Manila que llegaba hasta México que se llamaba Nueva España y de ahí hasta Filipinas para comercializar en Oriente ¿no es cierto? se acuerdan la verbena de la paloma que se hallaba con mantón de Manila bueno el mantón de Manila no se fabricaba en Manila Filipina se fabricaba en China y llegaba a América y a España por el Galeón de Manila entonces esa economía integrada permitió lograr lo que Humboldt decía que un trabajador manual un minero un granjero hispanoamericano ganaba seis o siete veces más que un homólogo alemán ni hablar de uno ruso posiblemente quince veces más entonces una sociedad donde la mujer estaba contenida y protegida y era importantísima en todas las decisiones no en el mundo anglosajón fíjate que en el mundo anglosajón por ejemplo los ingleses tenían derecho a vender a su esposa y la última venta registrada fue en 1903 siglo XX así que fíjate acá pueden hacer bromas de todo lo que quieran pero la pobre mujer que la vendía no creo que haya hecho ningún tipo de broma entonces además se había desarrollado la ciencia que se necesitaba desarrollar urbanidad la construcción de ciudades dos ingleses van al África y hacen un club para jugar al críquet dos españoles llegan a un lugar y te hacen una ciudad completa con universidad con escuela con iglesia con plaza con fuertes con todo hay una diferencia yo no entiendo que el español sea complejado de sí mismo no lo entiendo no se lo justifico porque el nivel de grandeza que lograron fue enorme lo que estamos viviendo es un proyecto de inteligencia donde Inglaterra engaña incluso sus propios estudiantes vos pensás que por ejemplo los ingleses cuando te hablan de la batalla cartagena de indias del almirante Vernon que fue con 27.000 hombres y perdió contra 2.700 indios nativos y soldados españoles pero como Vernon ganó el fortín de adelante luego lo pierde en la tumba dice Vernon conquistó cartagena hasta donde llegaron sus buques si conquistó y perdió Benefort venció en Buenos Aires gobernador de Buenos Aires 40 días y lo derrotamos se tuvo que ir Malvinas ¿sabes cuándo comienzan a relatar la guerra de Malvinas? no el 2 de abril porque el 2 de abril los derrotamos nosotros a ellos 4 de abril zarpa la flota inglesa siempre se saltean las derrotas entonces estamos viendo un trabajo de campaña mediática que lleva siglos es decir la leyenda negra la inventaron un calvinista holandés como Theor de Brie que hizo unos dibujos espantosos la imprimieron los luteranos alemanes que habían creado la imprenta con Gutenberg y la distribuyeron los anglicanos es decir los ingleses es un ataque protestante porque para el protestantismo primero es tener y luego y muy atrás el ser para el español las personas valían no es que la gente se vino acá a evangelizar y es cierto lo que dice Iván está lleno de testimonios de funcionarios que habiéndose portado mal han sido castigados en el libro Jesús Ángel Rojo fuimos invencibles hay un relato de los españoles que estaban por la zona del Cusco y se cruzaron con un indio y el oficial español se le ocurrió matarlo por matarlo lo denunciaron cuando volvieron y este hombre fue juzgado y ajusticiado cuando ese indio es un alma solo conocida por Dios nadie supo para un ingreso hubiera sido impensable denunciar a su oficial no hubiese existido jamás la idea de denunciarlo entonces y además yo creo que si nosotros descubrimos nuestra grandeza tenemos la oportunidad de salir adelante si cuando nosotros vemos que hasta Singapur se convirtió en colonia inglesa y para hacerlo los ingresos tuvieron que pagar con moneda española porque no le aceptaban el sultán no le aceptaba la libra esterlina ahí empezamos a dar cuenta escuchamos al loro el capitán silver ahí en la isla del tesoro que el loro repite quiero piezas de 8 quiero pesos españoles dice el loro entonces fijate el nivel de grandeza que teníamos y que no lo sabemos descubrir por eso yo recuerdo una frase que le preguntan un día a Perón que fue presidente de Argentina ¿usted siempre fue hispanista? sí yo siempre fui hispanista ¿por qué? porque los españoles están hechos de un metal llamado eternidad nosotros en general no hemos dejado nunca de comprender que dentro de la historia argentina han habido dos líneas perfectamente bien establecidas cuando se liberan la nuestra a nuestros países en la independencia esa liberación es un poquitito más compleja de lo que pareció porque era el nacimiento del imperialismo británico los ingleses montaron su imperio sobre los despojos del imperio español y todas las colonias españolas estaban asusadas es decir hay una organización masónica que es la que actuó directamente perfecto y continuamos con la charla y seguimos contigo Iván te voy a poner una pregunta que nos ha dejado también una estudiante a ver que le puedes contestar ¿por qué se considera invasión a lo que hicieron los musulmanes y lo de América fue un descubrimiento? ¿la has escuchado bien? la invasión musulmana es por el hecho de que hay un reino que es conocido por todos que es el reino visigótico al cual irrumpen una serie de huestes musulmanas además reclamadas desde la parte de España o de España yo creo que se entiende perfectamente que es una invasión o un reclamo de una facción visigótica para acabar con la otra que acaba cayendo en manos de la gente externa por eso se puede llamar esta invasión ¿por qué se llama descubrimiento el de América? pues esto efectivamente es un caso discutido se llama descubrimiento porque aunque pudieran haberse dado llegadas de otras sociedades extra extraamericanas de algún modo ninguna de ellas fue capaz de insertarla en el mundo en una idea de mundo una idea esférica que es la que tenían los españoles los españoles y los occidentales pero son los españoles que llegan entonces los españoles llegan a unas tierras y las identifican como diferentes al resto y las ubican en el mundo por eso se llama descubrimiento porque el contexto determina que sea un descubrimiento y no el hecho de llegar a unas costas ignotas en las cuales pues te puedas mover hasta la siguiente fuente pero no sepas nada más que ir y volver pero sin relacionarlo con el resto por eso se llama descubrimiento perfecto Iván y vamos a intentar ahora llevar toda la leyenda negra a la actualidad me gustaría que nos comentaras Iván que partidos políticos defienden ahora mismo esta leyenda y que se esfuerzan porque la sociedad piense que nuestro pasado fue pues tal como no fue y quieren siempre tildarnos pues de genocidas por ejemplo bueno yo creo que en España las autodenominadas izquierdas son negrolegendarias sobre todo en lo que respecta a la cuestión americana porque defienden la idea de que fue un genocidio y luego pues por su anticlericalismo que no ateísmo son muy son absolutamente negrolegendarias también son negrolegendarias o perdón negrolegendarios aquellos partidos aquellas sectas diría yo facciosas de hecho pues que defienden la autodeterminación de regiones españolas por fabular con el hecho de que estuvieron sometidas a esa España de la que ellos fantasean con no pertenecer por ejemplo un partido negrolegendario pero además fíjate en este caso con esa peculiaridad absolutamente católico es el PNV es un partido completamente negrolegendario pues que se inventa unos cuentos históricos grotescos y eso es un partido de derechas yo creo que es el partido uno de los partidos más rancios de toda Europa además con un pasado racista del cual no se han desmarcado y luego pues en todos los sitios donde hay ha arraigado ese cesionismo como siempre hay una parte derechista y asumo la imprecisión que supone ya hablar de izquierdas y derechas estoy pensando por ejemplo en Cataluña los partidos lazis con L tanto de las comunidades son negrolegendarios también porque fingen haber estado al margen del curso histórico de España entonces en España yo creo que esos son partidos netamente negrolegendarios luego pues claro hay elementos en casi todos los partidos pues con esas esa ideología pero vamos así por hacer un resumen así un poco rápido sería de eso perfecto Patricio y para hacerte una pregunta a ti también de actualidad Patricio me gustaría que nos comentaras si existen separatismos en Argentina y si también se aferran a esta leyenda negra fuertemente si hay una suerte de separatismo en el norte de algunos grupos aborígenes que la primera vez que los detecté fue justamente en 1982 en la guerra de Malvinas cuando ellos dijeron las Malvinas no son inglesas ni argentinas sino que son nuestras ha sido una imprecisión histórica porque nunca aborigen en el norte argentino en lugares tan australes que han creado una bandera que se llama la huipala es una bandera multicolor parecía a la bandera que utilizan los grupos LGTB pero es una bandera que no es legítima porque los aborígenes no tenían telas de flameos no tenían banderas de hecho el diseño lo sacaron de la calcomanía de una gaseosa de una bebida llamada champacola ya ni siquiera tiene un grado de legitimidad y en el sur los mapuches que es un neologismo porque en realidad empezamos a escuchar hablar de mapuche más bien a principios del siglo XX mapu es tierra y che es gente el término mapuche lo creó un diplomático chileno que era hijo de ingleses y que en realidad operaba para los ingleses y estuvo destinado en Londres era tan importante para Inglaterra que incluso participó en las reuniones de la liga de las naciones y él escribe un libro en inglés sobre los pueblos mapuches pero lo que había eran araucanos y también se fabricaron en el sur se han fabricado varias banderas porque entre ellos también hay diferencias algunos son directamente grupos terroristas con varios han asesinado a muchas personas otros son más pacíficos y quieren formar parte del estado argentino o del estado chileno pero este el grupo mapuche tiene sede en Bristol Inglaterra y hasta hace poco tiene un sitio en internet que parece que lo han bloqueado que era demapuchenation.org apoyado por algunos aristócratas británicos e impulsado por un ex dirigente comunista chileno que cuando se fugó de Chile tras la caída de Salvador Allende los ingleses lo recogen no se fue a un país comunista se fue a Inglaterra donde ya lo estaban esperando y le dijeron este mira se acabó la lucha de clases ahora vamos por la lucha étnica entonces están con ese discurso y se encontraban hasta manuales de operaciones terroristas etc pero más que ir contra España van contra el estado argentino y el estado chileno en realidad es así no es exactamente porque más en la Argentina vos pensás que el 12 de octubre que ustedes festejan y que lo festejamos nosotros en realidad fue una iniciativa argentina del presidente Hipólito Yrigoyen cualquiera que vaya a la plaza del retiro en Madrid va a encontrar la placa en bronce del presidente argentino Hipólito Yrigoyen que impulsó junto con un sacerdote vasco que sacaría de Vizcarra creo que era que estaba en Buenos Aires mirá un vasco español no vasco argentino e impulsaron el 12 de octubre y Yrigoyen no era un hombre de derecha más bien un poquito más a la izquierda podía ser pero ellos tanto esa izquierda argentina como los conservadores argentinos eran todos hispanistas de hecho en Argentina vos tenés intelectuales hispanistas que van desde la extrema izquierda a la extrema derecha acá en Argentina tenías famosos pensadores marxistas y maoístas eran hispanistas y a su vez tenías peronistas y tenías católicos incluso monárquicos e incluso carlistas que también pensaban lo mismo y de hecho coincidían en buena parte de su pensamiento o sea no es un pensamiento acá digamos de corte clerical si se quiere o derecha es un pensamiento que es transversal a varias ideologías políticas Perfecto Patricio nos ha quedado todo muy claro vamos estamos llegando ya al final de la charla y me gustaría hacer un minijuego rapidísimo voy a ir diciendo voy a ir poniendo en la pantalla imágenes de cualquier personaje histórico famoso y me tenéis que decir lo primero que os venga a la mente la primera palabra que se os venga a la hora de bueno de verlo a vosotros os lo voy a tener que decir el nombre porque en zoom me cuesta un poco poner la imagen pero en youtube lo van a ver perfectamente hacemos la secuencia de tal manera que empiezas tú y van diciendo lo primero que se te venga y luego Patricio y luego os vuelvo a decir el siguiente nombre vale así que arrancamos el primero de todo Hernán Cortés conquistador un libertador que acabó con la barbarie en América Bartolomé de las casas muy picioso comienza Iván y luego tu Patricio vale para hacer la secuencia ah perdón no te preocupes Iván de acuerdo un clásico bullicioso Patricio un poco un poco fabulador siguiente López Obrador astuto Patricio un hombre que pierde la posibilidad un hombre que pierde la posibilidad de liderar la hispanidad o sea que México tiene la población sumada de Colombia España Argentina podría aprovechar que tiene la herramienta más importante que la lengua española para convertirse en una potencia y se equivoca y vuelve a retroceder 500 años en la historia siguiente Cristóbal Colón Iván fanático fanático y para ti Patricio el mar cumplirá nuestros sueños como los como decía tiene una frase ¿no? como los sueños al dormir tiene una frase muy poética mirá no sé creo que fue un un hombre audaz un hombre de una gran audacia un hombre de coraje a veces ambicioso pero que también supo pedirle perdón a Isabel cuando se fue tomado perfecto siguiente Moctezuma Moctezuma es complicado porque así rápidamente yo estoy intentando atenerme a una palabra nada más claro eso te invita mucho y Patricio te dice la frase hombre pues yo voy a decir emperador emperador perfecto Patricio es un serbo que añada cosa Patricio un hombre que supo aprovechar cuando vio la verdad y se sumó a la gran gesta española por eso los descendientes de Moctezuma son todos hispanistas incluso durante la independencia lucharon del lado de España Bernardo perfecto Patricio Iván Bernardo de Galvez anglófobo anglófobo muy exacto además en el término te toca Patricio Bernardo de Galvez y un genio militar que supo ver una posibilidad geopolítica y es el segundo padre de la patria de los Estados Unidos perfecto y nos quedan dos Simón Bolívar Iván manipulado manipulado y usted bueno y tú Patricio un hombre muy confundido ambicioso pero que se arrepintió en su lecho de amor perfecto y ya la última Malinche Iván una palabra ¿no? sí lengua ¿cómo? lengua lengua perfecto ¿y tú Patricio? una mujer inteligente y práctica que supo aprovechar su habilidad con los idiomas por haber sido escapisada por tanta gente y de esa manera logró su libertad perfecto pues de esta manera hemos llegado ya al final de la charla espero que lo hayan pasado os lo hayáis pasado muy bien quiero decir antes que estará la gente un poco por el chat diciendo joder les está tuteando no sé qué hay que decir que os lo he comentado antes y me habéis dado el placer de poder tutearos y así pues incluso adaptamos un poco la jerga más a estudiantil para que sobre todo los que nos están escuchando que la mayoría son estudiantes recordemos pues intenten involucrar aunque sea solo un poquito más en nuestra charla y bueno me gustaría despediros uno a uno Patricio muchas gracias por estar aquí ¿quieres mandar un último mensaje a la audiencia? no le recuerdo una frase del padre de Paula Castañeda que en 1810 dijo por Castilla fuimos gente así que mi agradecimiento terno como argentino que amo a mi tierra argentina mi agradecimiento eterno a Isabel y Fernando y a aquellos valientes que llegaron a nuestra tierra y quiero recordar especialmente este año a Hernando de Magallanes que el primero de abril de 1520 celebró la misa de Domingo de Ramos hizo celebrar la misa de Domingo de Ramos por un sacerdote el padre Valderrama en Bahía San Julián Patagonia Argentina y de ese mismo lugar donde Magallanes hizo celebrar la primera misa argentina despegaba nuestro piloto de la fuerza aérea para combatir a nuestro némesis eterno que era la flota británica así que muchas gracias España un fuerte abrazo para todos muy bien Patricio y acabamos con Iván que por cierto quiero decirte otra vez que excelente libro de nuevas mentirosas que ha sido un honor tenerte aquí poder entrevistar a alguien con el que lees y encima te sigo también en bastantes charlas como también lo hago con Patricio para mí ha sido un honor que hayas aceptado esta invitación y si te quieres despedir de alguna manera con la audiencia o incluso dando alguna alternativa a acabar con este mensaje tergiversado de nuestra historia que es muy difícil y alguna solución que le veas que no sé si vas a encontrar alguna pero bueno muchas gracias por estar aquí bueno primero gracias a ti por interesarte en mi trabajo saludos a Patricio y decirle a la gente que el material historiográfico está al alcance de la mano de cualquiera y que es cuestión de acercarse a él con ojos críticos simplemente yo animo a adentrarse en ese mundo porque además es un mundo verdaderamente atractivo y muy sugerente y lleno de belleza y de crudeza entonces bueno pues simplemente con eso y mandando un saludo a quien quiera ver esta charla y perdón por mi pequeño catarro pues nada despedirme de toda la gente que quieran vernos perfecto y bueno me despido yo ahora de esta charla muchas gracias por estar ahí si os podéis suscribir al canal me haríais un gran favor porque voy a intentar hacer entrevistas en directo mucho contenido que ya que estoy estudiando comunicación visual y periodismo pues voy a intentar montar vídeos para ello destapando un poco aunque sea un adolescente o un joven la leyenda negra que no sé si habrá muchos en España pero bueno yo aquí voy a intentarlo desde bueno desde una muy de postura y muchas gracias a todos por estar ahí podéis soltar el like y bueno nos vemos en la siguiente charla o vídeo ya veré lo que subiré aquí en trincheras ocultas no te lo pierdas 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 Gracias por ver el video.